Bueno, me han tenido súper bombardeado porque imagínense que en mis redes estoy haciendo unos moteritos, que son unos moteritos cabezones, mirenlos. Preguntando apenas subí, el primero empezaron a preguntar cómo se hace, cómo se hace, es un tutorial, es un tutorial. Entonces, en un video les dije que si pasábamos los 2000 likes les hacía el tutorial. Entonces, estoy cumpliendo mi palabra, aquí estoy, pasamos los 2000 likes, con mucho gusto les voy a hacer y a mostrar el proceso que yo hago. No significa que así es la forma correcta de hacerlo, sino es la forma en la que yo trabajo. De pronto usted lo puede hacer diferente o haya mucha gente que ya los hace, pero los hace diferentes. Yo solamente le voy a explicar qué es el proceso o cómo hago el proceso para hacerlos. Así que, bienvenidos y espero que se disfruten este video tutorial. Bueno, paso uno. ¿Qué software utilizo? Utilizo Photoshop para hacer todo este montaje, ¿listo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es elegir nuestra fotografía, la que queremos, ingresarla a Photoshop. Y en Photoshop lo primero que vamos a hacer es con la herramienta de pluma, vamos a siluetear nuestro motero y vamos a sacarlo del fondo, ¿listo? Obviamente, todo esto se necesita tener ya conocimientos básicos en Photoshop porque no voy a explicar para qué es cada herramienta, ni para qué sirve Photoshop. Ya tienes que tener un conocimiento básico para la explicación que voy a tener, ¿listo? Entonces, primer paso de lo que hago es ingresar nuestro moterito a Photoshop y vamos a desprenderlo del fondo. Una vez tenemos nuestro motero ya sacado del fondo, nos van a quedar detalles como en los rines que quedan pues el mismo fondo y en la parte del hombro y codo y toda esta parte a veces quedan como las secuelas del fondo anterior. Entonces, esto lo termino con la herramienta de lazo. Esta herramienta la uso para terminar de sacar bien este motero y que quede bien bacano, o sea, que no quede absolutamente nada, que no sea irreal. Una vez tengo pues ya el moterito totalmente sacado del fondo, me voy con la herramienta pluma al casco y empiezo a sacar la silueta del casco muy cuidadosamente. Acá hay dos formas en las que podemos manejar el tamaño, sea del motero o sea del casco. Dependiendo de la resolución de la foto, puedes mover el casco o puedes mover la moto. En este caso, ya en el cuarto paso, yo lo que hago es coger y disminuyo el tamaño del motero o agrando el tamaño del casco según como nos guste o según lo cabezón que queremos tener al moterito. Listo, una vez lo tengo ya el tamaño deseado, pues lo que hago es ponerlo en un objeto inteligente, o sea, el casquito y el motero los uno en una sola capa. Y cuando tengo esta capa, entonces el quinto paso es coger y deformar un poco. Entonces le damos a esa imagen clic, le damos clic derecho, o sea, lo cogemos con Command T, cogemos el objeto, listo, o la capa. Luego le damos clic derecho y ahí nos sale una palabrita entre todo ese listado que dice deformar. Lo que yo hago es deformar en ese, depende de las llantas o si quiero el cuerpo de la moto, si la quiero más gordita, más mínima. O sea, no la deformo mucho, sino que esto es para darle un toque como de caricatura, a veces ensancharle las llantas y todo. Hay otras formas de hacerlo. Les estoy explicando la forma que yo toco, porque no toco mucho la apariencia de la moto, sino un poquitico nomás. En el caso de la Ducati, que tiene como dos ojitos, o sea, tiene como una barra LED arriba y un ojito abajo en las farolas, pues arriba lo que hago es con un pincel muy sencillo en blanco, le tomo el tamaño, dependiendo el tamaño que esté trabajando yo, le hago una linecita, me voy doble clic y le doy resplandor para que me dé ese efecto como de funde de luz en la niebla, más o menos. El resplandor se llama eso. Eso es el paso 6. En esta foto utilicé destellos bajados de internet, tú puedes buscar destellos fondo negro, y según el destello que se adecue a las luces de la moto, a lo que quieras hacer o según el montaje que quieras hacer, pues la ingresas a Photoshop, es un destello, ahí lo van a ver. Yo lo pongo en modo de fusión, aclarar, para que me borre lo negro, y así ya voy ejecutando, voy poniendo la luz donde quiero que salga para que se vea el chorro de luz. Esto se puede hacer de esta forma o la puedes hacer también con pincel, para que no te compliques. Esto es muy importante, el fondo, y me lo han preguntado mucho, oiga, ¿a dónde sacan los fondos? Oiga, los fondos si los puedes o hacer, puedes buscar en internet igual una ciudad, la pones borrosa, en fin, o puedes bajarte ya un fondo que ya esté hecho. El tema de los fondos, el cuidado donde tiene que estar, es en que tienes que tener en cuenta, tener como aspectos también básicos de fotografía o de iluminación. Si el motero tiene la luz totalmente desde la izquierda a derecha, pues busca un fondo donde también el sol esté de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque también, otra cosa que suele pasar mucho en muchos montajes que he visto que son pailas, es que la foto está tomada como al mediodía, soleado, y ponen un fondo totalmente negro, oscuro, de noche. Entonces, llegar a igualar esas dos imágenes se puede lograr, pero te va a llevar más trabajo. Y si no tienes conocimientos básicos de colorización o temas como equilibrio de color, te va a quedar muy difícil y se va a ver muy montaje, entonces no vamos a tener tanto realismo. ¿Qué aconsejo yo? Digamos, miren esta foto que hice para Angie. A la gente le gustó muchísimo el realismo que tiene esta foto. ¿Y qué fue lo que pasó? El fondo es en la noche. Y la foto de Angie también fue tomada en la noche, entonces por eso el equilibrio de color es muy similar. O sea, es muy parecido, parece muy real. Ustedes la ven y dicen, qué chimba, porque se ve muy real. Entonces, cuando escojas fondos, tienes que tener en cuenta la iluminación o a qué horas tal vez fue tomada la foto de la moto para que tú puedas como también buscar un fondo que se adecue perfecto para esa moto. ¿Listo? Muy importante ese dato porque eso es lo que hace que ustedes tengan realismo en sus fotos. Bueno, acá lo que les decía, vuelvo y enfatizo, lo de los rayos. También hago rayos de sol a veces, artificiales. Depende, es que hay muchos pasos que cambian dependiendo la foto porque cada foto es distinta. Entonces, a veces hago rayos de sol, como si fueran rayos de sol, pero es luz artificial para apoyar la iluminación o las farolas. ¿Listo? A veces de pronto si hay un poquito de niebla en la foto, pues entonces le hago el rayito de luz a las farolas, pero con los rayos de luz o el efecto lo pueden hacer muy fácil. Ahora, ¿cómo se hace esto? Igual con pincel. Ustedes se pueden hacer una capa, rayan así muy tenue, le dan una opacidad de 30, de 20, lo rayan, le dan un desenfoque, se pueden ir a efectos, ponen desenfoque y ponen guciano, que es el que mayormente uso, y le dan la cantidad de desenfoque que quieren tener, lo ponen y listo, ya es de gusto. Y pueden jugar también con la opacidad. El tema de la sombra es sumamente importante porque estos detalles le dan más realismo a tu fotografía. Hay dos formas de hacerla. La primera es copias al moterito en otra capa, o sea, totalmente comanjota, copias esa capa, y luego le das, digamos, si el moterito está sin reflejo en el agua, como en este caso, entonces le das 180, rotación 180, y le das flip horizontal, pegas las llanticas y la pones en el piso, ¿listo? Y yo en este momento le hice como una capa de borrador, o sea, una máscara, perdón, le hice una máscara para poder borrar en las zonas que no hay reflejo como en el agua, ¿listo? Y otra forma de hacerlo es coges la capa del moterito, doble clic, y cuando sale el cuadro y las opciones te vas y le das sombra, abajo dice crear sombra, ¿listo? Y ahí ya la puedes manipular como tú quieras, ¿listo? Para poner el reflejo patas arriba y eso, pues es fácil, cuando ustedes copiaron, le dan clic, o coman T, la eligen, y clic derecho, y ahí salen las opciones, rotación 180 o flip horizontal, ¿listo? Y bueno, con cámara RAW es un proceso muy importante porque ahí es donde tú al moterito tienes que darle equilibrio de color para que el motero en color se meta al fondo que usaste, ¿listo? Hay dos formas también de hacerlo. En este momento yo usé cámara RAW y ahí en la cámara RAW, pues ahí ya elijo el color, la saturación, la exposición, el contraste, y pues ya vas equilibrando para que el moterito se vea en el mismo fondo, ¿listo? Una vez tienes terminado esto, pues ya vamos a hacer que el motero pareciera que pertenece a ese fondo. Esta foto lo la llevamos para Lightroom. En Lightroom, ¿qué hago en Lightroom? Que es también de la suite de Adolf, hago el máster de la foto. El máster, ¿qué es? Que ya general, o sea, ya cuando me sale mezcladita, ya le hago un color en especial o un look en especial a la foto. Si quiero que las sombras sean tipo grises, pues porque acá puedo manejar la curva, puedo manejar color por color, qué tanta saturación, luminancia o tono quiero de cada color. Entonces esto ya es más de gusto personal que ustedes ya quieran o hacia dónde quieren proyectar esa foto y le hacen el estilo que ustedes quieren proyectar. En este caso hice una foto muy fría, muy desaturada, porque el fondo era un día lluvioso, así como triste. Entonces desaturé todo, dejé así como que el look que hice para la foto fue un look muy frío. Pero eso también ya es con conocimientos básicos de Lightroom, que ustedes sepan manipular el programa y pues así lo pueden hacer. Ustedes ya eligen el color que quieren ver en esa fotografía. Pero se los recomiendo, Lightroom es del carajo. Aparte de las cosas que pueden llegar también a hacer en Lightroom, porque se deja tocar muchas más cosas específicas que a veces lo hago. Y bueno, para no quitarles más tiempo, espero que este video les haya interesado, les haya gustado y les sirva. Si tiene tiempo en esta cuarentena, pues ¿por qué no aprendemos cosas nuevas? Eso me parece del carajo. Si usted se quiere poner ahí a darle, a darle, inténtelo con sus propias fotos o con fotos de amigos si no tiene moto, no sé, pero es una opción muy chévere para pasar esta cuarentena y es muy divertido cuando usted ve los resultados. Es muy bacano porque uno dice, oiga, qué chimba, yo hasta les he cogido a precio a los moteritos cada vez que termino uno. Bueno, usted se debe estar preguntando, listo, no tengo el programa, si no tengo cómo hacerlo, no conozco los principios básicos de estos software, entonces no tengo ni idea cómo trabajarlo. Pues nosotros tenemos una empresa que se llama Explofoto, no sé si usted sabía, ustedes me pueden ahí buscar en Instagram, vaya chismose. Nosotros vamos a estar subiendo los moteritos un antes y un después para que ustedes vean todo el proceso. Y también si usted no quiere hacerlo, pero quiere tener uno de esos, pues nosotros le colaboramos y le hacemos uno de esos, pero pues tiene que escribirnos a Explofoto para que sepan nuestras tarifas. También hacemos el sticker de WhatsApp que es una nota. Listo muchachos, espero que les haya gustado. Si les sirvió y les gustó el video, pues no olvide regalarme ese like porque a mí me sirve muchísimo. Y si le interesa o a otra persona le interesa, pues comparta este video, listo. La idea es que compartamos conocimiento y enseñemos y podamos enseñar lo poquito que sabemos, listo. Así que un abrazo enorme, bacano verlos tan seguido por acá. Y muchas gracias, veo que les han encantado los videos y pues seguiremos trayendo los videos que más les gusta. Pero así me lo hace saber, con muchos likes. Parceros, nos vemos en un próximo video. No se despegue, suscríbase y esté pendiente de todo lo que voy a subir. ¡Chau!